Buenas, soy Carlos de FIFU Factory y en este vídeo os voy a hablar un poco sobre el ayuno intermitente que he visto que es un tema sobre el que la gente pregunta mucho así que he decidido buscar la información más relevante y juntarla si queréis profundizar un poco más, en la descripción os he dejado algunos artículos para que podáis echarle un vistazo así que nada, vamos al lío lo primero que tenemos que saber es que no se trata de una dieta sino de un protocolo de alimentación que consiste en pasarnos X horas al día ayunando y que sería una ventana de alimentación que sería la hora en la que sí que ingerimos alimentos o calorías en este caso es decir, que por ejemplo, podríamos pasarnos durante el día que tiene 24 horas, 16 horas sin comer y en las 8 restantes sería en las que sí comeríamos Existen diferentes protocolos de ayuno intermitente yo voy a hablaros de algunos de los principales y más usados el primero de ellos es el protocolo Lean Gain que consiste en realizar 16 horas de ayuno y 8 horas de ventana de alimentación las 8 horas de ventana de alimentación cada uno puede hacerlas en las horas que le dé la gana en las que mejor le venga o en las que le sea más cómodo pero siempre, todos los días, deben ser a la misma hora otro protocolo es el llamado Eat Stop Eat de Brass Pilling que consiste simplemente en a lo largo de la semana, en los dos días que se quiera siempre y cuando no se han seguido, realizar un ayuno durante las 24 horas en tercer lugar está la dieta del guerrero que consiste en realizar 20 horas de ayuno al día y 4 horas de ventana de alimentación en este protocolo en realidad se pueden comer algunas frutas y algunas cosas más durante las 20 horas de ayuno pero no se deben incluir proteínas ni más del 10% con mucho de las calorías luego está el ayuno en días enfermos, que consiste en comer normal durante un día y ayunar durante un día y medio, es decir, que si dejo de comer a las 10 de la mañana de hoy volveré a comer a las 10 de la noche de mañana y por último está el ayuno a voluntad, que consiste simplemente en ayunar las horas que desees, cuando desees, que es lo que más se aconseja a la gente que nunca haya probado el ayuno intermitente y quiera probarlo cuando le hablan a alguien de este tipo de protocolos, lo primero que van a hacer es decirse que van a necesitar un flujo constante de glucosa a través de carbohidratos en sangre para poder reindir que se van a desmarear, que van a perder músculos para empezar, quiero decir que esto es totalmente fácil de esto hay estudios que demuestran que incluso 84 horas después, en 84 horas de ayuno, los niveles de glucosa se mantienen constantes en la sangre además para entender esto, lo que hay que saber es que el cuerpo utiliza glucosa pero no solo proviene de los carbohidratos, sino que mediante la glucogeno deogénesis también puede obtenerla a partir de las proteínas entonces primero va a agotar las reservas que tengamos de glucosa que provienen de los carbohidratos luego la reserva de hígado, luego la de aminoácidos en sangre y posteriormente va a utilizar la glucosa del músculo que va a ser lo que nos haría catabolizar es decir, que mientras tengamos un flujo de aminoácidos en sangre no se va a producir perdida del músculo ayunando por tanto, esto significa que si ingerimos proteínas de lenta absorción como se suele hacer, como pueden ser la caseína, los huevos, la carne pues en ese caso, se mantiene un flujo constante de aminoácidos en sangre durante al menos 16 a 24 horas por tanto, no es algo preocupante la pérdida de músculo cuando ayunamos, al contrario de lo que toda la gente te hace antes de hablaros sobre los beneficios del ayuno intermitente quiero dejar claro que la mayoría de los estudios que se han hecho hasta ahora han sido realizados sobre ratas así que tampoco es muy seguro que vaya a funcionar pero parece que la cosa va bien encaminada además las ratas comparten casi todo el fenómeno y bueno paso a deciros los principales beneficios el primero es que se estimula la hormona del crecimiento además se previene el envejecimiento como podréis ver en una foto que he visto que os dejaré por aquí que está practicado con mono se eleva el nivel de la hormona THS lo que agilera el metabolismo y disminuye el uso de la insulina lo que puede ser una ventaja para las personas que padezcan hipotiroidismo además se potencia el metabolismo de la glucosa se provoca un mayor uso de la grasa disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares diabetes enfermedades crónicas presión sanguínea y triglicéridos mejora la sensibilidad a la insulina puede mejorar la salud cerebral mejora la sensación de apetito hay algunos beneficios más pero estos son los más importantes y los más fáciles de entender por la psilocina por último quiero dejar aquí mi opinión personal que es que el ayuno intermitente no es mágico ni tiene nada de especial y puede ser un gran lastre o una ventaja dependiendo de nuestro estilo de vida y nuestro objetivo por ejemplo si tenemos una dieta para aumentar de peso con 4000 calorías va a ser mucho más difícil si queremos tomar esas 4000 calorías en 4 horas ayunando el resto del día sin embargo si tenemos una dieta para bajar de peso con 1500 calorías por poner algo pues en ese caso va a ser mucho más fácil si por ejemplo nos saltamos el desayuno y todo lo comemos desde el mediodía hasta la noche porque tenemos mucho menos tiempo para pasarnos de calorías por tanto es mucho más fácil crear ese déficit calórico espero que os haya gustado el vídeo si ha sido así dejad manita arriba y suscribiros al canal y si ha sido así no lo comemos si ha sido así no lo comemos si ha sido así